¡Hola! 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 Bueno, hoy... ¿Dónde nos vamos Martina? Tú y yo? ¡Hace... ¡Hace... ¡Muchas topitas! ¡No! Vamos a comprar ropa! La verdad es que hace que no voy a un centro comercial. Hace mucho que no vamos a un centro comercial, la verdad. También vamos a comprar un... Botas y vestidos. Claro, vamos a comprar sobre... Bueno, ahora os contamos y os vamos contando lo que tenemos que comprar para este otoño-invierno porque Martina ha pegado un estirón que no veáis. O sea, Martina es de las más pequeñas de su clase y está prácticamente... Es la más alta de su clase, o sea, es increíble. Pero es que ella es una niña grande desde pequeña, sin embargo, mía, fijaros... Y va a ir con unas botas azules y va a llevar un dibujo en el caño. Bueno, como ya veis, Martina se está haciendo ya sus outfits y ya va ella seleccionando las cosas que le gustan, que no le gustan y ya va haciendo un poquito más tiquisniquis. Como os iba comentando, por ejemplo, mía, pues siempre ha sido más chiquitita, ¿no? Y Sticky le sigue valiendo cosas del año pasado, sí. Bueno, del año pasado, ya sabéis, del invierno pasado. Que en realidad tampoco ha pasado tanto el tiempo, ha sido como tres meses de calor. El verano empezó súper tarde. Y yo... Y bueno, pues eso, vamos a aprovechar esta mañana para irnos de compras que está papi en casa, o sea, que se queda con mía. Y yo me tengo que comprar ropa premamá. O sea, sobre todo, dos pantalones premamá y luego pues ya camisetas anchas y eso, que no tienen por qué ser premamá. Pero bueno, que sean un poquito más holgadas y tal, para que no me apriete la tripilla. Mirad... Mirad cómo va el bebé, con chufletillas. Estoy de 16 semanitas. Más o menos, porque como cada vez que voy, pues me quitan una semana o me ponen otra. Pues más o menos estoy de eso, de unas 16 semanas. Pues eso, lo que os iba contando, que me tengo que comprar sí o sí, por lo menos mínimo, dos pantalones premamá. Porque de verdad, que chufletillas mis pantalones. Aunque debo de confesar, y estoy súper orgullosa, que no estoy engordando mucho en este embarazo. Y la verdad, bueno, no he engordado nada en este embarazo, ¿vale? Que Martina cada día me pregunta, ¿y cuándo van a nacer el bebé? ¿Y cuándo te lo van a sacar de la tripa? La pobre está ya súper emocionada. Y súper impaciente, pero ya le hemos dicho que todavía queda un poquito, ¿verdad? Hay que esperar. Pues eso, que me tengo que comprar, por lo menos mínimo, dos pantalones premamá. Porque ahora estoy utilizando estos vestiditos así, que son elásticos. Y los puedo todavía aprovechar. Pero es que no tengo nada. Y si viene el fresco, y si viene el frío y todo eso, pues es que necesito pantalones. Porque mis pantalones me vienen, sí, pero los tengo que llevar con gomita en la tripa. Con la gomita esta del pelo, el truco este. Pero a mí no me mola ese truco. Las cosas como son. Sé que hay mucha gente que se apaña con eso y va bien. Pero yo no me gusta, la verdad. Y prefiero, pues eso, comprarme un pantalón premamá. Así que bueno, pues eso. Hemos quedado con mi abuela también. ¿A que sí? ¿A que hemos quedado con la abuela? Nos queda con mi abuela. Y nada, pues eso, aprovechamos que ir sin mía, la verdad es que agiliza su motor. Porque mía ahora, esta que quiere ir andando a todos los lados y que como la lleves en la silla, te monta unos pollos. Y listo. Y vamos a coger un conejito para el hermanito o hermanita, ¿no? Para el bebé. Y al final lo quiere para ella. Quiere rosa, porque así no le va a la bebé por la bala a ella. Mira, este es muy bonito, Marti. Mira, el tiene su majero. O este, mira. Este qué bonito. Ese es muy bonito, ese sí. ¿Sí? ¿Ese lo regalamos al bebé? Es una suena. ¡Sí! A ver, espera. A mí no me gustan los ratones. Mejor, mejor. Me gustan los ratones, abuela. A lo mejor este. A ver, mejor este. A ver, mira que hay más. Sí. A ver. Mira, aquí hay un elefante. Mira, mía, mía. Mira, mira, mira. Y como le vamos a comprar poquitas cosas a este bebé, la verdad, porque casi todo, pues... Aparte de que es que como no vamos a saber el sexo del bebé, pues todo va a ser así un poco unisex. Y que vamos, que le vamos a coger muy poquita cosa en principio. Luego ya más adelante, cuando nazcas y vamos viendo que va a necesitar otra cosa, pero lo vamos cociendo. Mira, qué bonito. Le quiero comprar un arrullito. Mira, mamá. Eso sí. ¡Qué bonito! Bueno, mamá, yo tengo a mi parada obligatoria, que son los pantalones de premama del H&M. Porque es que normalmente en la costa de tiendas son horribles la ropa. Pero, mamá, dentro de lo que cabe en H&M hay alguna cosa que se salva, sobre todo los pantalones. Porque hay algunos vestidos y es de que de verdad, que parece que las embarazadas como que no tenemos derecho a vestir un poco a la moda, ¿sabes? Es un poquito todo antiguado. Yo creo que me voy a coger unos de este estilo, que encima son los más baratillos. Estos. La talla 44. Y... Porque estos ya, fíjate, prácticamente son el mismo tejido, pero ya valen 10 euros más. Menuda tontería, ya me diréis. Estos no, estos son más duritos, la verdad. Y a ver si hubiese unos negros, negros. Mira estos. ¡Oh! Ah, pero son campana. Yo todavía no me uno a la moda de la campana. Pues mirad, cuchufletillas. Este sería el primer vaquero. Este es un poquito un... Como un vaquero lavado. Y este es como más claro. Que también me lo probaré porque este es más baratito. Y luego este. Pensaba que era negro, pero es que ahora lo veo como azul marino. Entonces, a ver si veo a mi abuela, porque es que no sé si es negro o es azul marino. Si es azul marino, no lo quiero. Mi abuela me ha dicho que son de color negro. Confirmamos. Pero, mamá. Pues me gustan estos, la verdad. Es que están bien. Mamá, esto es azul marino. No, eso es azul clarito. Y azul marino es azul, 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 ¿oscuro? Sí, oscuro. Pues estos son los vaqueritos claros y estos me gustan mucho. Me gustan casi que más que los oscuros primeros que os he enseñado. ¿Me has echado de menos, mi vida? ¿Me has echado de menos, mi vida? Ven. Aquí, mi niño. Yo también te he echado de menos. ¿Se ha caído? Sí. Chulo, lo que te ha traído Martina. Es un guagua. Ay, que se cae. Un guagua con una casita que se abre. Y se lo luego. Déjala, suelo. Aquí, aquí. Aquí es como mi... Dáselo, dáselo, Marti. No, no llores, ¿no? No, sí, yo no porque la soltamos más, no por nada. No, ya no llores, ya no llores. Venga, nada, para arriba. Ahora, ya, ya. Ya no me ha echado de menos. Te ha echado mucho de menos. ¿No ha echado mucho de menos? ¿Me lo hagas, mi? Que no, que es de ella. ¿Me lo hagas? Ahora llega el momento donde yo lloro y Tamara os enseña cosas mientras. Fáltalo de allí. Papá. A ver. Bueno, con chufletillas. Siento estos pelos de lo que hablo en realidad. Hacete probarme las cosas y quitarme esto. Como es un cuello así muy cerrado, pues... Mira la mía. Me despeinaba cada vez que... Que me cambiaba. Del Zara. ¿Vale? Es la única tienda en la que he comprado algo para peques. Y he cogido... Estos jerseys. Que este jersey me ha encantado súper bonito y de un tacto súper gustoso. Y ahora para el otoño le pego con unos colores ideales para conjuntarlo con todo. Y valía 17,95. Súper bonito. ¿Te gusta? Estoy recopilando tickets. Ah, vale. ¿Te gusta? Eh, no lo he visto, perdona. Y bueno, pues para Martina igual, ¿vale? Lo mismo. O sea, está eso de nueva colección ahora, ¿no? Luego, sí. Luego, he cogido estas botitas. Que para el otoño el color me parece súper bonito y ideal. Es así en un color burdeos, vino. Sí, granate. Son como de... Pero por dentro tienen como... Como calentito. No sé si me entendéis, ¿vale? Pero me han parecido súper bonitas. Y 22,95. Y también he cogido de la talla 24 para Martina. Y la talla 20 para mía. Luego, estos jerseicitos son súper bonitos. La 24 le he quedado bien a Martina. Ya, se las has probado. Sí, se las he probado. Estos jerseicitos que me gustan muchísimo. También con un tacto súper gustoso. Por 12,95. En rayas rositas y blancas. Es como de estilo. Este pichi en color también granate. Es de pana. Yo de pequeña me acuerdo que odiaba la pana con todas mis fuerzas. Pero parece que este año se vuelve a llevar la pana porque en todas las tiendas que hemos entrado había cosas con pana. ¡Au, papá! 12,95. Un poco. Y yo da un poco que le pueda venir bien alguna cosa. A lo mejor le viene un poco grande. Pero bueno, como ya es porque tenga la otoño-invierno, pues espero que le venga. Ya sabéis que es un poco chiquitilla. Y pues nada, pues para Martina igual. ¡Ay! Y luego nada, por último, estos leddy. En color negro que es ponible con todo. Te viene con el bolsillito. Y 5,95. Y pues para Martina igual. Sé que a muchas no os gusta que las viste iguales, pero a mí me encanta. Y nada, de Sara, ya está. Ya está. Bueno, de Sara Home. Uy. Os tengo que enseñar que al final no os he enseñado que Martina le ha cogido de regalo al bebé. Un peluchito de conejito. Le ha cogido este peluche de conejo, súper bonito. Y la papá para mí. Se llama Peter. ¿Peter por qué? Por Peter Ravich. Pues ya le hemos puesto nombre, ya le hemos bautizado. Peter se llama. Y es que es súper bonito. Y es que tiene un gusto, un tacto. Bueno, como ya sabéis, no queremos saber el sexo del bebé. Entonces, tampoco en un principio le vamos a coger muchas cosas al bebé. Le cogeremos lo típico, ¿no? Pues cuatro bodys blancos, dos pijamas. Y ya cuando nazca, pues, según vaya necesitando, pues iremos cogiendo cosas. Pero en un principio, pues como tampoco sabemos muy bien lo que es y tal, pues le cogeremos cosas así un poco unisexas. Pero le he cogido este arrullo que me ha encantado del Zara Home, que es que es súper bonito. Mirad, está en la zona del Zara Baby y con los pompones. Es que me ha parecido súper bonito. Yo tengo un pompón. ¿Te gusta? Sí, un bonitón. Y súper suave, ¿verdad? ¿Pone? A mí me ha encantado. ¿Pone? ¿Pone? Leo, de la siguiente lo que os he comentado. He cogido estas diademas para mía. Que son así de estilo turbante. A ver, que te pongo una. Y luego, ¿qué más? Bueno, los vaqueros negros que os he enseñado. Premamá. Que estaban a 29,95. Y el que era vaquero clarito. Que también me gusta mucho cómo me quedaba. Pues eso. También 29,95. Mira, no lo tires. No lo tires. Pero es que negros, ya sabéis que sí o sí. Porque este es lo que más suelo llevar. Y un material clarito me gusta también mucho. Por último, me he cogido el lefties. Esta camiseta. Sí, el lefties. ¿Me pones privado? Ya, pero porque en esa persona me hizo perdiós. Esta camiseta sí sé que es de rayas. Pero bueno, no es rayas blancas y negras como suelo llevar. Estas llevan rojo, azul, blanco. ¿Te estás volviendo loca? Y valen 4,50. Prima me he cogido estos calcetines que ponían que valían 3,50 y me han salido por 1,50. No sé por qué. Yo os cuento una historia de calcetines. Pero siempre llevo calcetines. No, que Jonathan se los pone los míos. Mira, es que soy así a tigrados y tal. Pues bueno, yo cuando... Cuando voy al trabajo por la mañana, pues a lo mejor si hay cosas en la cuerda de tender, por ejemplo, hay calcetines o ropa interior, pues prefiero coger las cosas de ahí que entrar en la habitación a molestar y me pongo muchas veces calcetines como estos o cosas así. Y luego en el trabajo los disimulo bastante bien, me cambio bastante rápido. Sí, pero lo malo de todo esto... Sí, que con las botas... A ver, con las botas... Son botas de seguridad, ¿no? Entonces, se me mueve un poquito el pie porque me coge un pie más grande porque si no me destroza. Entonces lo que hago es que choco a lo mejor con el principio de la bota todo el rato el pie y le acabo haciendo... ¿Se me has enseñado tú? Pero no se lo digo y se me encanta más tarde. ¿Por qué? Un calcetín, pa'l pie. Dice, pa'l pie. ¿A dónde es? ¿A dónde va? Y también... ¿La corona esto? Pa'l pie. La pobre está con la boca. A la escuela. Todo el rato con babitas. ¿Verdad, mi niña? Te está saliendo las muelas, ¿verdad? Pa'l pie. Pa'l pie. Sí, sí, es pa'l pie. Y bueno, del primario me he cogido este jersey en color granate. Pues eso, me he cogido este jersey de cuellito. Ahora para el otoño me parece súper bonito y es que el color este me encanta. Por 10 euros. Y ya está. Yo creo que ya. ¿Está? ¿Ya está? ¿No? Sí. Las botas. El son de Lefty's que se me había olvidado contaroslo. Estaban a 22 euros. Y me ha gustado mucho porque tiene tacón, un poquito de plataforma, pero el tacón al ser grueso, pues se hacen bastante cómodas de llevar. Y eso, pues que me ha gustado mucho. Y nada, cuchufletilla, ya dentro de poco tendré que hacer los cambios de armario y todo ese tipo de cosas que odio realmente. Es lo peor de septiembre y junio. Porque ya empiezas a hacer los cambios de armario. Y es un rollo. Sí. Sube cajas al trastero y todo ese tipo de cosas. Como que es un rollo. A cofetillas, como está diciendo, quería contar unas cosas. Está diciendo que están subidos de vacaciones. Bueno, mis vacaciones han salido genial. Coger todo este desastre de aquí. Sí. Tenemos que recoger mi vida. Adiós. No puedo ver. Venga. Adiós. 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 Venga. Adiós. Tienes besitos. Tienes besitos. Me como a estas bebés. No. 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 Ayúdame. No. 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 Gracias por ver el video.